Hola, ¿qué tal? Te saluda Christopher Hidalgo, embajador de marca de Finca 314 y asesor de alimentos y bebidas del Patronato Gastronómico del Perú. En esta ocasión vamos a presentarte la propuesta Bar Chef, que consiste en preparar un cóctel con un piqueo en un tiempo no mayor de 5 minutos, que hagan contraste o maridaje y lo hacemos por dos razones, para que aprendas una receta fácil de disfrutar con los amigos y dos, porque en Finca 314 siempre fomentamos al consumo responsable de alcohol. Así que es muy bueno que estés hidratado con un buen vaso con agua y un buen piqueo para un buen deleite de un pisco medallero de pura cepa. En esta ocasión te vamos a enseñar el pisco punch y unas brochetas de langostinos con un chimichurri de ají peruanos. Para el chimichurri he puesto aceite de oliva, ajo, ají arnaucho, ají limo, ají amarillo, sal, pimienta y un poco de orégano en polvo. Lo vamos a hacer en la sartén para que vean que es un ejercicio bastante práctico y vamos a flambear con un poco de pisco los langostinos. Entonces vamos a la sartén. Vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Vamos a esperar a que nuestra sartén caliente y vamos a utilizar para el pisco punch de la misma línea Don Reinaldo. No sé bien, Don Reinaldo es el padre de la quinta generación de mujeres pisqueras. Entonces acá tengo langostinos, cebolla, pimiento y champiñones. Vamos a esperar a que caliente la sartén y vamos a colocar nuestros langostinos. Entonces vamos a flambear con un poquito de su Don Reinaldo torontel. Recuerden que los langostinos es una breve cocción para que no se sobrecocine. Y ya, una vez que se ha impregnado de estos sabores del pisco y aromas, lo vamos a volver a su recipiente. Entonces en la misma sartén, un chorrito más de aceite de oliva. La verdad que el aroma del pisco, de verdad, prepárenlo en casa para sus amigos, para su familia. Es un piqueo bastante rico y como están viendo, si no tienen una plancha o una parrilla, lo pueden hacer a la sartén. Ahora voy a colocar los pimientos, en este caso tengo unos pimientos anaranjados, la cebolla y los champiñones. La cebolla y los champiñones. Igual, vamos a flambear con un poquito más de pisco. En esta ocasión no he echado ni sal ni pimienta porque el chimichurri por sí ya está condimentado. ¡Sacrira y los champiñones! ¡Sacrira y los champiñones! ¡Salir! ahora para nuestro pisco punch vamos a colocar abundante hielo en la copa le comentamos que nos vamos rumbo al bicentenario y tengo el honor y el placer también de representar a una bodega bicentenaria como es finca 314 entonces colgamos abundante hielo este es un cóctel muy refrescante originalmente este cóctel fue creado en San Francisco y se utilizaba pisco Italia nosotros en la finca utilizamos nuestro medallero Don Reinaldo Torontel pueden utilizar en realidad cualquier tipo de pisco aromático para este cóctel vamos a colocar 2 onzas de pisco Don Reinaldo Torontel 2 onzas de agua de piña la cual la he hecho con las cáscaras de la piña canela y clavo de la misma agua he puesto a hervir con igual cantidad de azúcar y he hecho un jarabe de piña el cual voy a colocar en una cantidad de 2 onzas voy a colocar apenas un chorrito de zumo de limón vamos a generar una pequeña mezcla envolvente un poco más de hielo y de la misma piña golden he hecho una compota con canela clavo y he hecho unos cortes de una piña en cubos que se llama corte macedonia entonces vamos a colocar esta compota y vamos a completar con un chorrito de agua con gaso un breve giro y vamos al servicio entonces tenemos nuestras brochetas de langostinos con chimichurri con ajíes peruanos y tenemos nuestro pisco punch el cual pueden acompañar con las brochetas de langostinos con chimichurri y salud con pisco no olviden visitar la página de perú mucho gusto Gracias.